Como tu sabes muchas cosas locas y sorprendentes pasan al otro lado del mundo Estoy hablando de Asia Si, donde están todos los chiritos, japoneses, coreanos, vietnamitas y todo lo demás Mientras acá en América nos estamos rascando la panza viendo a la niña del pastel En Asia pasan cosas uff, de otro mundo Así que ahora te traigo 7 cosas sorprendentes que encontrarás en Asia Aquí en Asia movemos los edificios Así como lo acabas de escuchar Un edificio de 7600 toneladas en Shanghai fue movido Así como lo acabas de escuchar La escuela primera de la Ghena de 5 pisos y construida en el año de 1935 Debió ser reubicada para dar espacio a la construcción de un nuevo proyecto en las inmediaciones de Shanghai En lugar de derribar el edificio con valor histórico Los ingenieros optaron por levantar por completo la construcción Y montarla sobre 198 patas robóticas Especialmente diseñadas para este movimiento de edificio ¡Ay! ¿Y tú que no quieres ni mover un calcetín? Las miles de toneladas de construcción de hormigón se movieron en total de 61.7 metros Para literalmente caminar sobre la ciudad de Shanghai Según los medios de China, la maniobra fue completada en 18 días Y finalizó el pasado 15 de octubre En América, nuestras madres nos dicen ¡Mueve ese calcetín de su lugar! Ahora imagínate en China A ver, ¿Doraemon mueve ese edificio? Aquí en Asia nos gusta el peligro El mercado más peligroso de todo el mundo se encuentra en Tailandia ¿Cómo puede ser peligroso un mercado? Este sí es peligroso, amigo, porque el tren pasa por en medio de todas las ventas Y pasa ocho veces al día El tren atraviesa el pequeño mercado del pueblo tailandés Ma Clon a una hora de Bangkok El mercado tiene 200 metros de largo y está específicamente encima de las vías del tren Para que entiendas mejor Vas con tu mamá a comprar tomates Estás en lo mejor de comprar y de repente tu mamá te grita ¡Felipe! ¡Y viene el tren! Tienes que apartarte igual que las ventas Los vendedores del mercado apartan todas sus cosas para que el tren pase ¡Y mira qué cerquita pasa! Después como si nada se vuelven a poner y a vender se ha dicho Aquí en Asia nos gusta ver cuando hacen caquita Baños transparentes en Tokio Un arquitecto muy famoso ganador de muchos premios Ha diseñado unos baños públicos en Tokio que son muy peculiares ¡Los baños son transparentes! En este país asiático se construyeron los baños transparentes para que Uno, tú puedas ver la limpieza más con esto del coronavirus Y dos, pues no sé, ¿para qué los hicieron transparentes? Según dicta la lógica de esta iniciativa Quienes necesitan usar los sanitarios podrán comprobar que el baño está limpiecito para poner las nachitas ¡Pero no te preocupes amiguito! Tú entras al baño, lo ves transparente, cierras la puerta con seguro y automáticamente sucede la magia Nadie te verá las nachitas Este es un dispositivo de seguridad para que nadie te pueda ver haciendo caquita Son muy espaciosos y están en los parques públicos más famosos de Tokio La verdad que es muy buena iniciativa porque antes de entrar al baño tienes que ver que no esté tan sucio Pero te recomiendo que antes de poner las nalgas pones seguro a la puerta No vaya a ser que te vean el piling ¡Ay mira las nachas de ese hombre! Seguimos con los trenes El ferrocarril de Bangladesh Como todos sabemos esas regiones de Asia están muy sobrepobladas Pero específicamente en Bangladesh estos trenes se abarrotan Los trenes de Bangladesh incluso llevan gente en el techo Millones de personas vuelven a sus lugares de origen para las piezas de sacrificio que se desarrollan con varios días de celebración y oración Y los vagones no van vacíos amigos Esto involucra mucho peligro como tú sabes los trenes no son muy estables en las vías Pero a la gente no le importa con tal de llegar al pachacón y ponerse bien pedo Así que si no hay asientos adentro está el techo La verdad que se mira muy divertido ir viendo todo el panorama Pero no, me da mucho miedo Mi pregunta es la siguiente Si tienes ganas de ir al baño y vas arriba ¿Cómo haces? Nos gusta tener una pecera gigante Desde marzo del 2018 el edificio Cox en Seúl alberga la pantalla de señalización más grande de todo Corea del Sur Es una pantallota LED de 81 metros de ancho y 20 metros de altura que envuelve todo el edificio Y esto simula que es una pecerota montada en un edificio La agencia responsable se llama District Y la idea se trata de una compleja ola que se genera dentro de un edificio Cuando tú vas pasando sientes que te va a caer el agua encima Para conseguir esta sensación de que se trata de una ola de tres dimensiones dentro del edificio District ha utilizado una vieja técnica visual Pero este no ha sido el único proyecto de la agencia Sino que tiene ideas maravillosas como esas también en Seúl La pantalla fue instalada por Samsung en el 2018 Y tardaron 7 meses en llevar esta tarea a cabo Se compone de alrededor de 31 módulos de paneles LED Y esto hace un total de 1620 metros cuadrados ¡Qué bonita pantalla! ¡Ay! ¿Te imaginas una pantallota así para estar viendo la novela? ¡Caso cerrado! Acá en Asia no cogemos a los estudiantes El examen más difícil de todo el mundo Y tú que te quejas por los exámenes de tu colegio ¡Ay, por favor! Te presento el Gakau El examen más difícil que vas a encontrar en todo el universo universal 10.7 millones de jóvenes chinos presentan la prueba más difícil de su vida Para algunos es la única oportunidad que tienen para ascender al estrato social ¡Ay! Y yo viendo puras series de Netflix ahorita Este examen es tan importante que suspenden cualquier actividad en todo China Y lo dedican específicamente para este examen Los automóviles o carros que transportan los exámenes son custodiados por policías y cámaras El Gakau es tan importante en la vida de la sociedad china Que desde el momento en que un niño nace Sus padres ya estarán pensando cómo podrán lograr el máximo desempeño en esta prueba ¡Y yo cuando nací quería ser bombero! Y mira, soy youtuber Este examen literalmente se puede traducir como examen de ingreso a la educación superior Y en China se comenzó a implementar en 1952 Cada región del país de China tiene su propia versión del examen Pero en general la prueba incluye preguntas de chino, matemáticas y un idioma extranjero Además, el candidato elige otros temas como historia, política, geografía, biología, física, química y cosmetología Lo último fue mentira Así que si tanto te quejas de tu examen, vete ya mismo para China ¡Para que te cojan los profesores chinos! Aquí en Asia nos gusta vivir a apretadito El edificio más habitado de todo el mundo Este edificio es formado por cinco estructuras conectadas en forma de E Es conocido como Monster Building o el edificio Monster Y es un conglomerado de viviendas de protección oficial erigidas en los años 60 En la calle King Row en Hong Kong Imagínate, es un conjunto de cientos de viviendas que apenas tienen 40 metros cuadrados ¡Ay, qué chiquito! Y esto es muy atractivo para esos youtubers que viajan por todo el mundo y graban curiosidades Pero para la gente que vive en Hong Kong de escasos recursos Es la mejor opción para vivir con su familia Tiene un total de 18 pisos y alberga 2,243 apartamentos con más de 10,000 personas ¡Vecina! ¿Tiene huevos? Yo no, vecina, pero mi marido sí Debe ser interesante vivir ahí Si tú cocinas pescado se da cuenta todo el edificio porque están bien pegaditos los cuartos Así que no te quejes de tu casa ya Ahí está, amigo, para que te des cuenta que en Asia pasan cosas muy, muy diferentes a las nuestras Espero te haya gustado este video, fue muy entretenido Encontré muchas cosas que pasan en Asia, pero obviamente no van a caber en esto Así que tal vez hago una segunda parte Como siempre lo prometo y nunca lo hago Comenta abajo que es lo que más te gustó y te sorprendió de Asia Adiós, amigo Se compone de alrededor de 31,000 módulos de panales ¡Pendejo!